Vamos a estar ahora con nuestra querida profe Jackie. Jackie, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, es un placer saludarlos en este día tan especial de celebración del cumpleaños de Gabriel García Márquez. Perfecto, Jackie, por acá ya nos llegaron los libros que van a estar siendo entregados a nuestros estudiantes, personas que respondan una serie de preguntas al final de nuestra emisión. ¿Qué libros tenemos Jackie que tienes por acá en tu mano? Tenemos Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Ok, también tenemos por acá 12 cuentos peregrinos y Ojos de perro azul. Uy, una belleza, este libro son los primeros cuentos de Gabriel García Márquez, excelente, no hay que perderse. Ok, bueno, entonces estaremos entregándolos al finalizar nuestra emisión. Bueno, estén muy atentos chicos, se van a hacer un par de preguntas por las cuales vamos a estar entregando esos libros. Vamos a estar entonces muy, muy, muy pendientes todos a medio día. Estaremos haciendo entrega de nuestros libros, así que todos muy atentos chicos, están excelentes y pues bueno, qué bueno que podamos hacerlo el día de hoy. Bueno, Jackie, ¿qué nos vas a contar tú el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de la obra La Jorazca. Voy a iniciar con un epígrafe de Ricardo Moreno, es un periodista del país, que me parece que escribe muy bien la obra. Dice, cuando de la barbarie no quede ni sombra de recuerdo, las obras de García Márquez seguirán iluminando el corazón de multitudes con su destello inagotable. Es una muy excelente invitación a recordar nuestro novel y el mejor homenaje que tenemos para nuestro novel es leerlo definitivamente. La Jorazca es escrita en 1955, es la historia del entierro de un hombre, un médico misterioso y odiado al que sus vecinos quieren dejar en sepulcro, es decir, no lo pueden sepultar en el pueblo. Al mismo tiempo es la historia del odio acumulado durante 25 años en Macondo, un lugar llamado a ser, pocos años después, famoso en el mundo entero. Es un sello que tenemos los colombianos con Gabriel García Márquez Macondo. De hecho, por ahí he escuchado a varios de los chicos que se aterrorizaron al inicio cuando hacían el relato del muerto, no sé cómo se llama. La descripción del muerto. La descripción del muerto. Y ellos decían, no, profes, yo les decía, ¿a quién se trata el libro? Me decían, no, profes, hay alguien que se murió. Y empieza con un problema temático y creo que es bien interesante que los chicos se lleven esa provocación. Claro que sí, claro que sí, ha sido éxito total, los chicos lo siguen con mucho interés y bueno, ahí avanzamos con las interpretaciones. Además, es un libro que contiene tres narradores. Es decir, que cada capítulo interviene cada uno de los personajes principales de esta obra y narra en primera persona. Es decir, que la riqueza total que tiene esta obra es totalmente importante. Bien, vamos a iniciar con un fragmento de la hojarasca. La hojarasca es una provocación también para todos ustedes y es la introducción que tiene respecto a la forma en que lleva la hojarasca a Macondo. Y es la primera aparición de Macondo como símbolo en las obras de Gabriel García Márquez. Es aquí, en la hojarasca. De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos. Rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e invencible. La hojarasca era implacable. Todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte. En menos de un año arrojó sobre el pueblo los escombros de numerosas catástrofes anteriores a ella misma. Apareció en las calles su confusa carga de desperdicios. Y esos desperdicios, precipitadamente, al compás atolondrado imprevisto de la tormenta, se iban seleccionando y individualizándose hasta convertir lo que fue un callejón con un río en un extremo y un corral para los muertos en el otro. En un pueblo diferente y complicado, hecho con los desperdicios de los otros pueblos. Allí vinieron confundidos con la hojarasca humana, alastrados por su impetuosa fuerza, los desperdicios de los almacenes, de los hospitales, de los salones de diversión, de las plantas eléctricas. Desperdicios de mujeres solas y de hombres que amarraban la mula en un horcón del hotel, trayendo como un único equipaje un baúl de madera o un atadillo de ropa. Y a los pocos meses tenían casa propia, dos concubinas y el título militar que les quedaron debiendo por haber llegado tarde a la guerra. Hasta los desperdicios del amor triste de las ciudades nos llegaron en la hojarasca y construyeron pequeñas casas de madera e hicieron primero un rincón donde medio catre era el sombrío hogar para una noche y después una ruidosa calle clandestina y después todo un pueblo de tolerancia dentro del pueblo. En medio de aquel pentisquero, de aquella tempestad de caras desconocidas, de todos en la vía pública, de hombres cambiándose de ropa en la calle, de mujeres sentadas en los baúles con los paraguas abiertos y de mulas y mulas abandonadas, muriéndose de hambre en la cuadra del hotel, los primeros éramos los últimos, nosotros éramos los forasteros, los alberedizos. Después de la guerra, cuando vinimos a Macondo y apreciamos la calidad de su suelo, sabíamos que la hojarasca había de venir alguna vez, pero no contábamos con su ímpetu. Así que cuando sentimos llegar la avalancha, lo único que pudimos hacer fue poner el plato con el tenedor y el cuchillo detrás de la puerta y sentarnos pacientemente a esperar que nos conocieran los recién llegados. Entonces, quitó el tren por primera vez, la hojarasca volteó y salió a recibirlo y con la vuelta perdió el impulso, pero logró unidad y solidez que sufrió el natural proceso de fermentación y se incorporó a los gérmenes de la tierra. Macondo, 1909 Macondo, 1909